Yojón hasta Nueva York, compa Fili, el compa Melo, que andamos al tirantón, yojón, sale, compa Pablido y le va, yojón, sale Me voy a agarrar mi guitarra para cantar en un verso Pero yo puse a un amigo en el salón, soquiterón y a fondo le dice el diablo Es un nombre de respeto Aquí en este Sinaloa y allá del rancho las flechas Llego pa' California, arriba se da mi cuenta, sufro mucho en el camino Fue una terrible experiencia Trae en Nueva York, trabaja en grado de lecho Trae en la construcción, ahí gana mucho dinero También tiene tres hermanos El baño, el frío y el melo Tiene tres hermanos, le gusta mucho pistear Convive con sus amigos, puede gustar cotorrear Véngase con papá brillo Y ahora vamos a golear ¡Vale! Música Yo soy California, ellas son su gran orgullo, desde allá de Nueva York Música Yo pisteo y se pone bien el tiro Música Que gusta escuchar canciones y también buenos corridos Es el de la vida ruina Música Ya me gusta y me despido, ya termine de cantar Música Los besos que hice allá, es un hombre a todo dar Él es Alonso Quintero Música 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 Música